a ver si la cance mía que le pille, mía que le pille, mía que le pille, mía que le pille no, no he pillado tío pero esto si que te ha pillado eh, esto te ha pillado entera la boca y eso tambien Muy buenas tds intensos, ahorita ya son el mencay bienvenidos de nomica, he estado aqui en hoy black squad en outskid con joan y la scar elegi lo comento creo que no me ha atado a nadie con gel con la scar con esta no lo se, esta la he usado en la anterior partida y creo que en otra mas con la otra no se, de waybar no se 100 no se al laito del nombre de si ahora te llegue con no si por eso esta no se, muy pocos deben ser a ver que lo ponga 29, con esta 29 yo pongo esta 207 y ahora 30 xd estan en la casita estan aqui abajo, estan aqui abajo estan aqui abajo, estan aqui abajo hola como me ha dado a la otra vez de la caja creo que ha sido de la caja creo 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 toma otra kill ven yo estoy por el callejón que me estan viendo por aqui a ver tu sombra show me your shadow niger yo te veo a ver, cuidado 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 que ahi veras la sombra si bien ah no eres tu vale nada nada se esta delatando el tio no 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 uy nada me di tiempo a recargar y disparar bien damet granada? wow eso da rabia eh pum oh no 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 para arriba no no oh esta tocadisimo esta para escupir le cae vaya que tengo una gravita vaya que tengo una gravita no oh me cae si se estan cubriendo entre ellos a ver si me cubres esto guapo mira creo que le ha metido mal no? oh no, meti bien la ganada creo arriba ahi ya estan oh madre mia esto parece un paredon la pared esta poquita vida meta mia poca esta me gusta que puedas ver la vida no me queda poca me la liao me la liao me la liao me metio en su base y estan invencibles ellos que liada mas tonta he hecho ahi madre mia te puedes poner en su base pero tampoco por eso por eso no 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 uff wow fuera oh gracias se la llevo puesta a ver ve llevas puesta la camiseta oh mierda es verdad no me la ha puesto mierda ahora vengo una mentira ahora no eee cogeme el que nego voy pa estamos ahi creo que esta ahi detrás de una maderita si si es lo justamente esa los que hay otro ahi por arriba te digo me voy por abajo y le hago el mismo al de antes vamos hay sniper hay un sniper y se va a colar aquí otro se esta colando uno si 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 no se han parado a ver como le llegue ahi no creo que no le llegue uff quería darle toda la vuelta pero tengo que intentar pillarle el truco de de colarle a ganar donde yo quiero sabes uff si hago que te has merendado claro que se figura me tomo mas alto que te acabo de meter en toda la cabeza mierda Y la como Vamo a ver Madre mía, solo escucho ese sonido de muerte Deberían poner otro Ufff No, no, no me he matado Lo que me molesta es cuando haces el ruido Pero realmente no lo has matado, me fastidia un huevo eso Muere, muere ya, hombre Ahí ya, una vez No me sea resistente Me creo que pase Es que para eso ya tienes el equipo Para ser resistente ya tienes el equipo Es que te he tirado nada de humo Yo me meto ahí Ah, vale, imposible Nada Tenia cubierto Ese resistente el equipo Uff, guau, pero... Dame No Me calles tío No puede ser esto, no puede ser esto Uy, todo lo que hay ahí No me agrada nada Pasé Me dejé a uno de vida, literal Uno, ya está Cuidado Cuidado que te vienen por ahí, te vienen por ahí, te vienen por ahí No, no ¿En serio? Tío Cullons A ver si la cance, hay que la pilla, hay que la pilla, hay que la pilla No, no la he pillao tío Pero esto si que te ha pillao, eh Esto te ha pillante a la boca Eso también No, no la he pillao No, no la he pillao No, no la he pillao Se nos están colando por la izquierda, por la izquierda se nos colan Yo estoy protegiendo arriba Ok Yo voy a la azotea también No hay nada aquí No hay nada aquí finiendo esto Va a entrar, ya, ahí A ver, pero por favor, muérete, eh No sé si uno ha murido Sí Madre mía, el gos Ya lo ha metido mal Ahí está Anda está de zona de los camperos Madre mía Mamá, mamá mía Soy un campero A ver Yo no tengo ni Esto me ha chipado por encima Oh Mira mamá, me carga un campero Es el anticamperos Oh Mierda A ver A ver A ver A ver A ver No No Yo creía que era a ti Oh no Uff No, pero alguien me ha salvado el culo Porque justo he visto un punto rojo así En plan Mierda Ya por mi Ya por mi A ver No hay nadie aquí Vale, nadie aquí Perfecto No No me ha dado mierda Me entró por otro lado Vamos que podemos remontarla Claro que sí Claro que sí Venga, todo el equipo monta y sopa Juntos y coma granada No, pero si he visto la montada es muy eficaz yo No Yo también No 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 124 Solo 26 puntitos Y Something 10 Wow No sé yo que cambiarías el ruido de ese Porque cuando se oye crack crack es en plan que sea muerte Pues si no yo me confundo a veces y aparto la de ese en plan no Bueno encima recompensa por subir nivel ¿Qué te pareció el server americano? Bien Mira, bueno bien No sé Hoy ha ido bien Y nada chicos hasta aquí esa partidita Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!